Hoy viene Farrell William El cuerpo es súper desagradicido Ha llegado un momento en el que no sabía si tenía que tirar para arriba o para abajo Y es que haga vlogmas Y yo me pongo para la foto, es súper sonriente Y se ha ido sin mí Ya me han hecho mi tarjetita milésimas de segundo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Me acabo de quitar las gafas porque, literal, están tan sucias y tan rayadas O sea, quiero ir a España solo por cambiar las gafas, no sé si se ve Las pongo porque es que si no lo veo Hoy es 16 de noviembre Y lo sé porque, además de que es el cumple de una niña con la que yo iba al cole Ahora si estás viendo esto, si algún día ves esto Felicidades aunque ya te hayas visitado por Instagram Y me he acordado mucho de cuando celebrábamos tu cumpleaños en el cole Lo sé también porque ayer fue el cumpleaños de Tina Y fuimos a cenar y luego a soplar las velas Yo pasé la tarde con ella No me he preparado aquí, algo de desayuno Una manzana y una barrita de las que se lleva a poco el trabajo Porque bajo mínimos, mínimos, mínimos Tenemos que ir al súper Todavía no nos hacemos mucho al súper de aquí Porque no nos pilla tan cerca como el de Chicago Entonces como que nos da pereza y mil historias Voy a desayunar, voy a gritar un rato Me arreglo, veré a este señor Y luego yo ya me vendré Y por supuesto me voy a pintar las uñas Por si decidí mirarme Que no me vea con estas uñas El caso es que me preguntaréis ¿Dónde vas un viernes tú o a la calle? Si últimamente solo grabas los fines de semana Y es que hoy viene Farrell Williams A dar una charla Si por el nombre lo dejo así un poco fuera de juego Que no lo creo porque es súper famoso Os dejo por aquí una de las canciones que canta Y ya vais a saber quién es Porque es hiper famoso La estoy esperando en la parada del autobús Para ir a verlo Llevo ya un rato esperando Y el autobús no viene No sé si va a llegar a tiempo Pero que sí Ese es el plan de hoy Que nos vamos a ver a un famoso Y me hace muchísima ilusión Yo para esto soy todavía más de pueblo O sea, veo un famoso y es como No sé, me encanta Me hace ilusión Bueno, pues aquí la tonta del bote Va en un Uber Como podéis ver Porque todo esto atrás está en obra El autobús no venía Me he ido a otra parada He corrido a la parada Porque veía el autobús viniendo Tío, y el hombre me ha visto corriendo Y ha dicho que se iba sin mí Y se ha ido sin mí Y entonces como que ya Vamos, yo ya no creo que llegue a tiempo Voy en Uber en plan Por intentar pillar algo Pero muy cabreada Porque he salido de mi casa hace una hora Y te prometo Primera parada de autobús A la que he ido No pasaba un autobús Pero ni el mío ni otro Y yo voy allí como 15-20 minutos Y digo, bueno, me voy a otra Llego y se está yendo Y yo Vale, pues nada, gracias Por fin estoy en el Uber Y a ver, a cora llego A ver si consigo ver al famoso Ya estoy con Pau Mirad, ya me han hecho mi tarjetita esta Para poder entrar Y esto ya ha empezado seguro, ¿verdad? Sí, ya ha empezado segurísimo Bueno, han pasado 5 minutos Y se hace de rogar un poco Pero que te crees que ahí no habrá un montón de gente ya esperando ¿Tú crees que puedo sacar la cámara o algo? Si no, grabaré con el teléfono Y os lo pondré con el teléfono Tengo una hambre La que aquí decía Tú ya has comido, ¿no? No, yo no he comido Yo te estaba esperando Menos mal, menos mal O sea, Pau, te prometo que salí de casa Como con una hora y cuarto ¿Sabes qué pasa? Que el bus que yo cojo El 545 Que es el que te he dicho a ti Por la mañana Tiene una parada Que es la parada La que tú has ido Que yo te he dicho en plan De ve a esa parada Porque es la que yo cojo todos los días Ya lo he mirado Y a partir de no sé qué hora Creo que es a las 10 Pues te prometo que por esa parada No pasaba ni la águila O sea, no pasaba ni ese autobús Ni otro autobús Ni es que ni siquiera coches He hecho FaceTime con mi tita aurora Cuando he colgado Era en plan Tío, ya llevo un rato aquí Y aquí no pasa nada Y yo me muevo de parada En fin, vosotros ya sabéis esta historia Vamos corriendo a esto O sea, no me puedo creer Como llegue y se vaya famoso Vamos Pero... Lo mínimo está hasta las 2 Lo que pasa es que no sé De cuán cerca lo vas a ver ¿Y tú crees que cantara algo algo? No creo Ojalá cantársela de Happy Pues no hemos llegado Esto mirad Aquí hay un montón de gente Como haciendo cola O sea, hemos llegado a la conferencia Él está ahora mismo Haciendo la conferencia Pero está full O sea, no nos dejan entrar Ni a nosotros Ni a toda la gente que hay aquí Pero después se va a hacer fotos aquí Entonces nos han dicho Si queréis poner la cola y esto Pues Pausa ha ido a coger una bebida Y vamos a hacer tiempo Y ya comeré con él Y nos iremos en su trabajo Y yo a casa Qué putada lo de la conferencia Pero bueno Al menos la foto me la llevo Pero bueno Dicen que aunque hubiésemos llegado Un poquillo antes En plan que estaba Estaba lleno Desde hace bastante tiempo Ya han pasado casi 45 minutos Y como veis Ya casi todo el mundo Está de pie La gente se está poniendo nerviosa Hay una cola enorme Han dicho que solo Se puede sacar Recientas fotos Pero lo que dice Pau Hemos tenido la desgracia De no poder ver la charla Pero si hubiésemos visto la charla No hubiésemos podido Echarnos la foto seguramente Porque hay muchísima gente La cola llega hasta no sé dónde Y nosotros estamos como de los primeros Así que bueno Por eso positivo Lo único malo es que regalaban Ese libro que tiene esa señora ahí Que mola O sea Nada más que la portada Mola muchísimo Es un libro que ha sacado él En el que habla pues En plan de diseño gráfico Arte El hip hop Todo en plan como subida en el arte Y no sé Mola muchísimo Estaban pasando las páginas Y hay como fotos Pintura Muy guay Muy 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 guay Y también texto Que claramente no me ha llegado a instalar Tengo un dolor de riñones De estar aquí de pie Como que no me quiero sentar en el suelo Por no desparatarme yo Mi Que estoy nervioso Y no me voy a sentar en el suelo Quiero que salga ya Ya son las dos ¿No? Con las dos y dos O sea Está llegando tarde La seceta con nosotros Y el señor que estaba en primera fila O sea El primer señor que se va a echar la foto Cuando vamos a llegar nosotros Ya estaba nervioso En plan de La cola empieza por allí No sé cuándo Que nosotros solo estábamos ahí al principio Preguntándole al de seguridad Que dónde era lo de la charla Entonces nos ha dicho lo de la foto Todo el que este nos ha dicho En plan de La cola empieza por allí No sé qué Bueno pues lo tenéis que ver En plan de Chegándose el sudor ya De pie Típico en plan de Que no digo nada Porque yo soy igual Yo soy igual Yo soy típica persona Que se pone nerviosa En plan de A ver, a ver, a ver Si en vez de Si en vez de Parryl Gullián Fuese Justin Bieber O sea Si fuese Justin Bieber Yo creo que la que estaría sudando Sería tú Si fuese Justin Bieber Estaba yo aquí Me encanta mi Justin Bieber Tan guapo Con esa voz que tiene Señor Vale pues ya se ha acabado todo Y ansios te prometo Segundo Ahora estamos corriendo Para que Pau vuelva al trabajo Pidiendo unas pizzas aquí En un restaurante Que hay justo al lado O sea Literal Nos acabamos de dar la mano Y hemos venido aquí Nada Voy a pedir pizza Y ahora os cuento Bueno pues ahora ya Si estamos sentados aquí Mirad Ahí está la pizzería Ahí está Pau Y aquí estoy yo Con la luz de frente Contándoos Como ha sido el momento Porque ha sido Milésimas de segundo Y no sé Es que no nos dejaban Echarnos fotos Pau se echaba fotos De que tenía que dejar pasar a Andrea Para que Pau se pudiese ir Con la cámara Y grabarme Para enseñaroslo en el vlog Pero no nos dejaban Hacernos selfies Ni que él firmase nada Ni nada Así que hemos hecho bien No comprar el libro Porque en un momento No lo hemos planteado Por la emoción del momento Pero al final Lo hemos dejado estar Pero es una pena Porque la gente que tenía el libro Tanto si se lo han regalado Como que lo han comprado Te hace ilusión que te lo firme El caso es que ha sido súper rápido Eso no dejaban móviles Ni nada En plan de O sea Te dejaban hacer stories Y lo que quieras Pero no te dejaban En plan ponerte tú allí En plan Yo estatua Yo con un monumento No Entonces había unas fotógrafas Supongo que eso lo subirán a internet No nos hemos enterado todavía bien Pero bueno Lo tenemos bastante prisa Porque queremos comer Ya son como las 3 de la tarde Ah no Las 2 y media Las 2 y 28 O sea Imaginaos De entrecase le las doy Es que ha sido volar Te lo prometo O sea De hecho La cola Como que se va volando Porque la gente no está Yo que sé Es que no llega Ni a 10 segundos ¿No? Pero así en plan Una foto por persona O sea Si sales fea Te jorobas amiga Y yo de los nervios Llego y le digo Tía Más de pueblo Que las hace una tía Llego y le digo Hi How are you Y me dice Me da la mano Y dice Nice to meet you Y yo me pongo para la foto Súper sonriente No sé qué De la emoción Y cuando me voy a ir Me dice Nice to meet you En plan de tía Y yo Yo también Farrell Y ya está No sé Ha sido No sé Es una tontería Porque vamos Ni fan ni nada Yo que soy Ni Pau tampoco Pero como que te hace ilusión Y lo ves ahí Y dices tío Que es de verdad O sea No sé Que es de la foto Ahora no voy a lavar esta mano nunca Ah y otra cosa es eso Que me da la mano Todo el mundo Raquel Estados Unidos le da la mano tía Tía Hay gente que si da un beso No da dos besos Pero hay gente que si da un beso O sea Eso es cuando conoces a alguien Cuando conoces mucho Y yo Vamos Me quería lanzar al cuello No hombre Pero eso Que ha dado la mano Y para mí así como es raro Mirad que buena pinta mi pizza Lleva sweet potato Tomate Queso Cebolla Y ya está ¿no? Y la tuya alcachofas Ajo Aceituna negra Tiene buena pinta Súper rica Me encanta la pinta De ese sitio Que la masa es tan fina Mirad Están tremenda Ya hemos terminado de comer Y tenemos que pasar otra vez Por donde está nuestro amigo Farrell ¿Has estado haciendo selfies? ¿En serio? Ah que te ha hecho una selfie con todo Que mono Que viene por aquí Que viene por aquí Está firmando unas zapatillas No sé si ha sacado también algo de moda Porque hay gente con zapatillas Y todos llevan las mismas Se las están pasando como la gente Para que llegue a él Y las firme Es hasta guapo ¿eh? Es que esto que veas un famoso Y ya te parece hasta guapo ¿eh? Lo que hace la fama Yo ahora me voy a casa Voy a editar Y luego queremos bajar al gimnasio Y luego ya no creo que salgamos Nada Nos dará pereza Aunque mañana queríamos hacer un hiking Igual vamos a comprarme yo Una chaqueta abrigada En plan como para ir al campo Voy a ir a Foro Beto New One O a H&M A coger un pluma o algo Porque la semana pasada Sí que pasé un poco de frío Y no O sea es que no compensa Es que se pasa mal Y los de la mudanza No han llegado hoy Posiblemente no lleguen Ni siquiera este fin de semana Pero claro Quiero adelantar un montón En el tema vídeos En editar vídeos Porque ahora viene la Navidad Y decidme en los comentarios Si queréis que haga vlog más Que no sé O sea lo estoy haciendo muy rápido Igual nunca lo he hecho No sé cómo me va a ir Lo de editar y todo esto Pero bueno Dejadlo en los comentarios Yo le doy cuatro vueltas A ver cómo podemos hacerlo Y eso que me quiero poner al día Por eso Y también porque me llegue la mudanza Y voy a estar colocando Un montón de cosas Y grabando más Sin poder editar tanto Entonces eso Me quiero poner al día Y con esto y un bizcocho Me voy a coger el bus Ya me he bajado del autobús Llevo un ratillo andando Y no os vais a creer lo que me ha pasado Aunque lleve los cascos No estoy escuchando música ni nada Porque se me ha apagado el teléfono Y estoy en mi calle Pero ha llegado un momento En el que no sabía Bueno es que me han mirado Y se han reído Y me ha dado mitad mirar Ha llegado un momento En el que no sabía Si tenía que tirar para arriba O para abajo Y he tirado para arriba Pues de verdad Lo que tiene una persona Que confía totalmente En la persona que lleva al lado O en Google Maps Porque es que ni siquiera me suena O sea es muy fuerte Como que no me suena Voy pensando Tío te has equivocado Seguro Vas mal seguro Pero el otro lado Como que me sonaba menos Entonces bueno Reza Mira no 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 Estoy bien Ya estoy viendo el cartel De mi edificio Iba a decir que rezéis Para que llegue a mi casa Porque empieza a refrescar Y aquí la señora va en media Y llevo una manga larga debajo Bueno y lo que llevo de pantaloncito Es un peto de pana Que me abriga el pecho Pero las piernas Y los brazos Los llevo fríos Hora de nuevo Han pasado un montón de horas Estuve editando un rato Y luego me tumbé A ver vídeos de Youtube Y he estado yo Vagueando con el teléfono Bueno Terrible vamos Tan terrible Que son las siete y media Pau llegó Y quería ir a mirar Lo que os he dicho El abrigo para mañana ir al campo Pero yo le he pedido uno A Cristina Me da muchísima pereza salir Y ahora ya he decidido En plan Estaba entrando un bucle En plan de pereza y de todo Y he dicho Corta por lo sano Cámbiate Y ir al gimnasio Voy a desmaquillarme Lo primero Me muero de la pereza En realidad de bajar Pero es como mi Con todo lo de la mudanza Y todo eso Estuve sin hacer deporte Y es que el cuerpo Es súper desagradecido A ver si me enciende otra luz Me va a ir mejor Y es que eso El cuerpo es súper desagradecido En plan Se olvida de todo Lo que has trabajado antes Y no Y ahora quiero En plan Mantenerme bien Y encima Es que tío No me puedo quejar Teniendo el gimnasio bajo O sea es que Lo que más me gusta de esta casa Teniendo el gimnasio bajo Como no voy a bajar O sea es que ya De vaga rematada Encima es que El sentimiento de después Es el mejor O sea Solo hay que superar Ahora este momento Ya he terminado Y me estoy moliendo Sabes cuando he terminado Hacer deporte Que no hay nadie Es que no hay ni música Ya en plan De que estás en la gloria En plan Que solo quieres estar aquí Tumbada Pues eso me pasa Cuando vengo al gimnasio Personalmente Prefiero venir por las mañanas Porque creo que he hecho mejor el día Pero hoy viernes Quién va a ver No hay nadie Entonces me encanta Porque es como Todo para mí Termina y te quedas aquí Un rato en Instagram Relajada Subes stories Miras stories Miras YouTube No sé Os lo prometo Me parece súper Hoy he puesto Justo encima del horno Y debajo del microondas Para enseñaros Donde estamos haciendo El boniato Esta vez No tenemos bol No nos llega La maldita mudanza Y usamos Los cajoncitos de Ikea Que tengo para guardar Las verduras Y los frutos secos Y las historias Pues lo limpio Y lo uso como agor Para removerlo Con la sal La pimienta Y el aceite Esta vez le hemos puesto Aceite De aguacate Que Estamos empezando A cocinar con el En vez de con el de oliva Yo sabéis que en Chicago Ya usábamos el de coco Pero ahora hemos cambiado El de aguacate Porque tenemos Mucho de coco En Chicago Que nos está viniendo Y el de oliva Lo usamos siempre Para que sea Como crudo En plan Nunca para calentar Vamos a hacer esto Y hamburguesas Tú eres de carne O recetarías No también Tenías una de carne De mi cumple ¿No? Si No 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 Vale Nada Voy a poner esto aquí Y al horno Que es que es tardísimo Son como las 10 de la noche Ya Voy a coger ahora el pan Que lo tenemos congelado Este de mi cumple Para Pau Y yo Mi pan esté sano Y me cojo Una rebanada Hoy ya hemos cenado No sabéis qué rico estaba O sea De verdad Yo creo que es mi hamburguesa favorita Y eso que no es ni una hamburguesa Porque ni es carne El pan No he llevado dos panes O sea Pero es que me encanta Encima hoy he comprado Pau Un ketchup Os lo voy a enseñar Para las que viváis en Estados Unidos Que lo tengáis en cuenta De esta marca Compramos varias cosas ya Nosotros Primal Primal Kitchen Primal Kitchen Primal Kitchen No sé Bueno Te pone que es ansuíten El orgánico O lo que sea O sea Que no está Endulzado Y los ingredientes son Lo primero es el tomate Después lleva Vinagre balsámico Menos de un 2% De sal Que muchas veces es eso Tenemos muy en cuenta el azúcar Pero el sodio También hay que tenerlo en cuenta El azúcar es añadido Lleva 0% Total de azúcar Lleva un gramo Pero puede ser el azúcar Que lleve ya el tomate Y lo que lleve el vinagre No sé Lleva polvo de cebolla Polvo de ajo Y especia orgánica O sea Lleva súper pocos ingredientes Y está buenísimo Vamos Yo me lo he puesto en la hamburguesa Pero Pau se ha puesto un poco Para mojar Las patatas O sea El boniato Y yo le he cogido Con una patata Y lo estábamos diciendo En plan Que sabe Real Como un ketchup normal ¿Verdad? Incluso O sea En plan 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 Y hasta ahí yo ahora Como no tenemos sofá Pues Aquí tumba Estamos desesperados Tío Sobre todo yo Que paso tanto tiempo en casa Que es como Por favor que lleguen ya los muebles Bueno Los muebles y las piradoras O sea Está todo comido de mierda Y mira que os prometo Que más o menos limpio Como puedo Porque me Bueno Nos compramos No sé si lo he contado ya Pero nos compramos Un cepillo Y ha sido la peor compra del mundo El suelo negro Lo único que hace Es levantar todo el polvo Los pelos Todo O sea Ya con el otoño Que se te cae el pelo Yo Vamos calva Un desastre No sé cómo me voy a poner Para estar cómoda Para que no se me vea Este careto Que se me está viendo Todo el rato Nos mandaron un mensaje De que nuestro camión De la mudanza Ya estaba en ¿Dónde Pau? En Nevada A verlo está en Nevada Bueno ahora mismo Esta mañana está en Nevada Con suerte ahora está En algo cerca No sé Bueno pues esta mañana El camión estaba en Nevada Y que nada Que ahora No sé qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Pau? No se han salido capítulos nuevos De vivir sin permiso O presunto culpable Yo estoy súper enganchada A la del hombre En el High Castle Ese de Mahon De High Castle Me encanta tío El caso es que nada Que vamos a ver una serie Y que voy a aprovechar Para cerrar aquí el vlog Porque una vez que nos metamos En la cama a ver la serie O sea Yo me puedo morir En el minuto dos Así que nada Que espero que os haya gustado El vlog de hoy Que si os ha gustado el vídeo Pues que ya sabéis Darle deditos para arriba Dejarme millones De comentarios Que es lo que más me gusta Siempre Me tengo que poner al día En contestar esto Pero ya os digo Estoy poniendo al día También en editar vídeos Y os prometo Que los vídeos Se ven así muy rápido Pero tiene mucho trabajo detrás O sea Hay muchas horas de montarlo Y eso que nada Que os tengo que contestar En los comentarios Pero que no dejéis De dejar comentarios Si no estáis suscritos al canal Por favor Os suscribáis En el botoncito rojo que hay Que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente No os perdáis Los siguientes vlogs Porque vienen Bueno no sé Pero creo que va a venir Moviditos Hay Que no quiero decirlo Por si luego no pasa Pero bueno Que no os perdáis Los siguientes vídeos Que el que avisa No es traidor Un beso enorme gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós